Nosotros somos una red ciudadana y somos una red pacifista. Nuestros principales objetivos son conseguir la paz y por medio de diálogo llegar a acuerdos en la ciudadanía vasca como para que podamos convivir de una manera distinta a lo que hemos hecho durante estos últimos 30 años, que todo ha sido violencia, enfrentamiento, sufrimiento. Nosotros lo que queremos es construir una convivencia donde todos tengamos nuestro sitio y donde todas las personas puedan vivir y hacer política con libertad y seguridad e igualdad de oportunidades. ¿Cómo intentas conseguir esto? ¿Qué actividades, qué iniciativas tomas? Nosotros hacemos iniciativas de participación social en lo que es el trabajo por la paz. Intentamos animar que todos los ciudadanos intenten aportar su grano de arena en este objetivo de la convivencia. Nosotros estamos convencidos de que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en solucionar los problemas, pero al final, quien tiene que gestionar la paz y quien al final vive aquí, somos todos los ciudadanos vascos y vascas y entonces es importante que tengamos una participación también en este reto de conseguir la paz. Ahora, lo último que estáis haciendo es intentar traer a la gente, invitando a la gente, el grupo internacional de contacto. ¿Qué parte de participación tenéis vosotros en esto y en qué consiste? Sobre todo, ¿quiénes son los principales miembros de este grupo? Bueno, pues el grupo internacional de contacto es un grupo de facilitadores internacionales, de personas que tienen experiencia en otros procesos de paz en el mundo y que fue impulsado por el abogado sudafricano Brian Curry y que tiene como objetivo el tratar de facilitar que haya un avance ya definitivo hacia la paz aquí en el País Vasco. Y nosotros les ayudamos dándoles soporte técnico, al final hay que organizar viajes, las estancias aquí y también financieramente eso lleva un coste y nosotros aportamos dinero para que pueda funcionar este grupo, pero aparte de ahí ya las iniciativas que toman son cosas suyas, nosotros tampoco queremos influir en ellos porque queremos que tengan una visión lo más amplia posible y nosotros tenemos nuestras propias opiniones, ellos tienen que escuchar las opiniones de todos. Y bueno, nosotros lo hacemos, colaboramos con ellos porque creemos que al final la responsabilidad de resolver este problema es nuestra, de nuestra ciudadanía, pero personas de fuera que tienen experiencia, que tienen conocimientos, pues te aportan muchas veces otra perspectiva, soluciones distintas y eso siempre es el que te da. Hablando del último proceso que hubo de negociación y de paz en 2006, ¿cómo fue un poco la cronología? ¿Tuvisteis algún tipo de participación o de intentar hacer algo? Bueno, nosotros más que durante el proceso, antes del proceso. Eso fue en tiempos del Carly y bueno, el Carly sí que estuvo trabajando con los partidos políticos para ir desbrozando cuáles podían ser unas ideas que pudiesen llevar a un acuerdo en un proceso de paz, pero ciertamente cuando se puso en marcha el proceso no tuvimos una participación activa en todo el proceso de conversaciones que hubo. De hecho, incluso tampoco tuvimos una información muy directa de todo lo que estaba ocurriendo. Nos pasó como a una buena parte de la ciudadanía que nos fue llevando la información con cuentagotas, sin tener todos los detalles y nosotros creemos que eso fue un error. Porque al final un proceso de paz, entendiendo que tiene que ser discreto, también tiene que ser un poco transparente. porque los resultados de ese proceso de paz son para el conjunto de la ciudadanía, no son solamente para los partidos políticos. Y ahí echamos en falta que hubiese más participación ciudadana. Sí que estamos escuchando críticas en ese sentido, dices que se fueron a negociar a Oslo, a Suriza, etc. y hacerla aquí abiertamente de cara a la ciudadanía, de opinar de que se haya ido tan mejor. Yo creo que, si esas conversaciones fueron casi secretas, también era por la situación que había. Por un lado, dialogar con ETA no es algo que se pueda hacer de cara a la luz pública, porque es una organización ilegal. Pero es que también Batasuna era ilegal en aquellos momentos. Entonces cualquier intento de diálogo público con Batasuna podía ser perseguido, como así ocurrió, que tanto el Endacari Interior Ibarretxe como el actual Pachi López casi fueron encausados por dialogar con Batasuna. Entonces todo eso llevó a que el proceso fuese secreto. ¿Cuál es el gran problema de estos procesos secretos? Que es muy fácil romperlos. Nosotros siempre miramos a lo que fue, por ejemplo, Irlanda del Norte, allí en Stormont hubo conversaciones entre los partidos políticos. Fueron conversaciones públicas, no se podía saber qué estaban discutiendo en cada momento, pero al terminar el día todos los partidos salían fuera del castillo de Stormont y hacían declaraciones a los medios de comunicación. Cuando es público, esas conversaciones son mucho más difíciles de romper. A ver quién es el guapo que sale del castillo y dice que mañana no vuelvo. La opinión pública se echa encima del que toma esa decisión. En cambio, cuando hay unas conversaciones secretas, un día se deja de dialogar, se levantan de la mesa, no vuelven a sentarse. Como no sabes lo que ha pasado, tampoco tienes capacidad para presionar para que se vuelvan a sentar. ¿Qué sabes de lo que pasó en realidad para que se rompiesen entonces esas conversaciones? Yo fundamentalmente creo que, aparte de que ETA, por supuesto, no aceptó lo que se estaba desarrollando en esas conversaciones, otra vez se puso en posturas maximalistas, pero además de eso, yo creo que faltó alguna herramienta, mecanismo para superar los momentos de bloqueo. Siempre que diálogas tiene que haber un método y creo que en aquella ocasión faltó método. En el momento que se produjo un bloqueo, no había herramientas para superar ese bloqueo y aquello ya entró en un deterioro imparable. Yo creo que esta es la principal lección que tenemos que sacar para ver si en el futuro va a haber otro proceso de paz, que tiene que haber transparencia, tiene que haber método, tiene que haber principios, tiene que haber un procedimiento. Sin todo eso es muy difícil dialogar y llegar a acuerdos. Hablar por hablar es fácil, lo complicado realmente es llegar a acuerdos. Hay un momento clave, que es cuando se cambia a Josu Ternera como portavoz de ETA y Pasa Tierry, ¿en qué consiste este cambio y por qué son posturas tan poco irreconcilables entre ellas? Yo tampoco sé exactamente qué ha ocurrido dentro de ETA en aquella etapa, pero sí parece evidente que hubo ciertos problemas internos, luchas de poder, posiblemente también por liderazgos, una confrontación por los liderazgos que afectó directamente a lo que era aquel proceso. Y claro, un proteso de paz también se asienta en gran medida en la confianza. Entonces, con unas personas se ha trabajado la confianza durante muchos años, como podría ser el ejemplo de Josu Ternera, pero claro, cuando se instituye de líder y aparece alguien nuevo con el que no se tiene confianza, es mucho más complicado avanzar. Tienes que conocerle, saber cómo piensa y cuando hubo aquel cambio, y encima parece ser que yo con ideas más maximalistas que las que pueda tener Josu Ternera, pues claro, el proceso entró en una fase que no había solución. Yo creo que Thierry en cierta manera puede representar ese vértigo que tienen todas las organizaciones armadas cuando llega el momento del final, ese momento de decir qué es lo que viene después. Claro, como no tienen respuesta ante eso, yo creo que hay veces que toman decisiones tan desafortunadas como la que hizo, como la que tomó entonces Setup, de seguir haciendo lo que venía haciendo hasta entonces y no tomar la decisión de declarar el final. Se encautaron unas actas, por lo visto, en todas las negociaciones, él siempre toma actas, ¿qué credibilidad se puede dar a estas actas? La gente dice que le van a pasarle un teléfono a hablar directamente los mediadores, los negociadores del gobierno, con Zapatero, todas estas cosas que dice de las propiedades que se supone que hace Erick Warren. Yo creo que más que unas actas, lo que tenía Thierry era un informe de gestión que presentaba otros miembros de la dirección de ETA. Entonces, Thierry tenía que justificar la gestión que había hecho del proceso de paz. Entonces, yo creo que eso es un elemento esencial para comprender que posiblemente Thierry estaba manipulando, tergiversando la realidad de lo que había ocurrido para tratar de fortalecer su posición dentro de la dirección de ETA. Y por eso yo creo que son unas actas de parte. A mí mucha confianza en ese sentido, credibilidad, no me da. Seguramente habrá una parte de verdad en esas actas, pero no toda la verdad. Yo creo que para conocer exactamente qué es lo que se habló o tenemos acceso a las actas que están en posición del centro en Rey de Urano, si no va a ser muy complicado. ¿Y tú qué parte de esas actas te puede llegar a creer? ¿Cómo te crees específicamente? ¿Un poco con un ejemplo? A mí me parece sorprendente que se pudiese haber llevado por parte del gobierno a tantas promesas de cosas que se iban a hacer, porque muchas de ellas es que es irreal, es que ni siquiera están en manos del gobierno. Son cosas relativas a la adjudicatura y otros sectores que es muy difícil que un gobierno pueda garantizar a nadie que las cosas van a suceder así. Entonces, por eso creo que a cualquier persona que leas esas actas le da la sensación de que si es que realmente el gobierno estaba prometiendo esas cosas, el gobierno estaba mintiendo porque no las podía hacer, pero a mí por eso me da más la sensación de que Thierry estaba vendiendo, hay que entender el contexto dentro de ETA, había un enfrentamiento interno muy duro, pues él estaba vendiendo su gestión en el proceso de paz. Hay otro dato, por ejemplo, dentro de estas actas que también se ha comentado mucho, que es cuando se da la operación contra la red de extorsión que tiene como un quince dentro del caso del Banco Paisán, luego ellos le recriminan un poco esas detenciones y se supone que según esas actas el gobierno dice que no es una cosa suya, que han sido los jueces y que no lo habían podido parar. ¿Qué creéis? Que igual, esto que chimatazo parece ser que todo no está demostrado, pero que sí que hubo, ¿de qué creéis que pudo haber sido la responsabilidad de eso? Pregunta a mí, yo por lo menos no tengo datos para saber. Yo he ido todas las versiones las que salen a la red pública pero también las que te dicen en privado y he ido las dos versiones desde que pudo ser un alto responsable interior a que fue algo unilateral por parte de algunos mandos policiales. Pero la verdad, como he ido exactamente en las versiones que se hicieron en público las he ido en privado, no sé qué creer de lo que ocurre allí. Y si veo que me, en cierta manera me duele es que hay algunas personas que se les ha metido en medio de este caso, pues como pueda ser Orkadi Red que, bueno, pues que han sufrido un calvario durante estos años a contar de lo que ocurre allí en el Faisal. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esa participación tan fuerte de Orkadi Red según los informes definitivos de los relacionados que le ha puesto a participar en esa red? ¿Os lo creéis? ¿O que no sé si le llegaste todo a conocer a él? Sí, yo no me lo creo. Porque yo creo que se confunde en muchas ocasiones lo que es una participación activa en una red de estas de extorsión, como parece que se habla, que casi estás cometiendo un acto de delincuencia con cosas que ocurren aquí, que a veces se acercan empresarios y dicen es que no sé qué hacer, ¿con quién puedo hablar sobre este tema? Y pues hay personas a las que les ha tocado hacer eso y a las que le han preguntado e intentado ayudar, pero en ningún caso con ánimo de cometer un delito ni siquiera animando a pagar el impuesto revolucionario. Claro, lo que se habla un poco es que él sí cree más que participante a un homenador entre esa gente. ¿Eso podría ser ilícito? ¿Se puede entender desde una persona que no es de dentro de Euskadi? ¿Podemos entender esa situación y si es moral hacer eso o no? Yo creo que en esto se está perdiendo toda la medida de lo que es la humanidad. Por ejemplo, también hay dos empresarias guipuzuanas que están siendo juzgadas en la dirección nacional por pagar a ETA. A mí me resulta muy llamativo que hay personas que reclaman actos de heroísmo a los demás con situaciones casi muy duras durante estos años de recibir, por ejemplo, las cartas del impuesto revolucionario no el propio empresario sino familiares suyos con todo lo que ellos suponen y que se pide a hacer actos de heroicidad sin conocer realmente lo que está ocurriendo. Entra un poco por último ya de este apartado del Faisán. Según declara el Osúa que se supone que es el cabecilla de esta red según la policía, el 2 de mayo figura en Baudelaar con él y con el otro personaje que acusan de estar ahí sobre un atentado que hubo hace poco. También sorprende un poco la relación del presidente del PSE con gente que si bien no está condenada está implicada o acusada en una red. Esto también como se ve como lo veis vosotros o no entráis a jugarlo o no como. No, pero no sé, yo también puedo tener y he tenido relación con personas que luego han sido juzgadas y han sido encarceladas por cuestiones que yo considero que no son un delito. Entonces, a partir de ahí yo creo que claro, este es un país donde tenemos muchas relaciones y donde también esa confianza que se va tejiendo en muchas ocasiones permite que luego haya oportunidades para la paz que se puedan aprovechar. Entonces, claro, lo que se percibe yo creo que desde Madrid y desde otros lugares como se ha considerado que todo lo que parezca que vuela ETA ya es debe ser objeto de la máxima persecución pues no se entiende que estas relaciones personales en el tema. O sea, que sí que es entendible que por ahí totalmente tal, porque claro sorprendiendo a nosotros que no vivimos aquí y ya somos aquí también entiendes que no es para sorprender pero que tú consideras que es una cosa normal y... Yo, por ejemplo, he tenido relación con Arnaldo Tegui Arnaldo Tegui va a ser juzgado dentro de... ¿no? a principios de mes de julio y si es condenado yo por haber tenido relaciones con Arnaldo Tegui no sé ¿soy sospechoso de algo? Pues no yo tengo unos principios muy claros de cómo se tiene que solucionar este tema y llevo trabajando con ideas pacifistas desde que tengo 15 años ¿es entendible o no es entendible? Pues yo creo que esto es donde muchas veces es la perspectiva o lo que es la vida del día a día aquí en el País Vasco hace que se vean las cosas de una manera diferente Jesús Eri Guren es el que empieza a tomar en esta negociación hace como una ronda de contactos según se ha dicho en 2004 más o menos y Zapatero es consciente todavía está en una posición de que tiene que hacer esto ¿a quién va a ir? a ver, ¿se habla de López Madariaga? ¿se habla de a través de un socialista francés con Rubio de Ché Garay? ¿qué más contactos hay en esto? ¿qué sabéis vosotros de esos contactos? ¿del proceso de paz? sí, del proceso de paz me refiero en aquella época había muchos contactos solamente los que estaba haciendo Eri Guren o sea, nosotros mismos por ejemplo estábamos teníamos puesta una experiencia de diálogo entre los partidos políticos yo creo que se fueron tejiendo durante esos años 2003, 2004, 2005 una red de confianzas y de complicidades entre personas de partidos políticos muy distintos yo creo que eso fue todo lo que ayudó a que luego pudiese haber la oportunidad que hubo en el 2006 otra cosa es que saliese mal pero todas estas relaciones el ir contrastando ideas explorando a ver si hay posibilidades de que se pueda terminar la violencia todo eso fue ayudando a que finalmente pues aquella oportunidad pudiese surgir otras personas con las que contactas según él es el Julio Magdalena que hemos comentado antes y él cuando está detenido ha ido a una rueda de prensa y se queja de que como se siente un poco traicionado entre comillas según dice por el gobierno porque porque eso porque Eri Guren se supone que fue hablar con él de otra persona ¿tenéis datos de que este encuentro sucediese de verdad? ¿lo queréis? detalles tan concretos sobre fechas reuniones y relaciones no tengo pero son encuentros normales que se dan entonces o es decir es un personaje político ¿quién? Julen Madariaga dices no por ejemplo no sé Julen Madariaga ahora ya no lo es pero en su momento fue socio de Carlin también o sea sí o sea no sé quiero decir para que entendamos o sea yo puedo entender que a una parte de la ciudadanía vasca que es la representada por la izquierda vascular ilegalizada pues se le ha acusado de convivencia de colaboración etcétera con ETA de ser parte de ETA que eso hace que queden estigmatizados y que no se puede entender por qué hay relaciones con ellos pero luego hay que entender el tipo de sociedad que somos somos una sociedad pequeña donde tenemos relaciones con personas muy diferentes muy plurales y donde incluso no queremos romper esas relaciones porque lo que queremos es ir teniendo confianza y ir teniendo esos caminos que son los que permiten que aparezcan nuevas oportunidades para la paz y yo estoy convencido de que no haber roto esas relaciones ha ayudado a que también el que daba echa ilegalizada y ha hecho su tránsito hasta este escenario donde hoy en día de que ha rechazado la violencia de ETA expresamente todo ello yo creo que que va contribuyendo y por lo menos mi organización desde lo que haré un objetivo claro que hemos tenido es no romper puentes e ir tejiendo complicidades ¿Cómo valoráis o cómo se valoran en este sentido los últimos resultados electorales y que hayan podido tener presencia en estas elecciones como lo valoran vosotros? Yo creo que son las primeras elecciones que se han celebrado en una situación de seminormalidad desde hace muchos años con un alto fuego de ETA y con la posibilidad de que toda la sociedad haya podido votar a la opción que mejor le representa y creo que los resultados que ha tenido Bidu reforzan el mensaje de ETA de que ha llegado el momento de poner fin a la violencia y de que hay que apostar solamente por la política y bueno yo soy optimista respecto a la situación que se abre ahora y creo que podemos pasar de esta situación de seminormalidad a una de normalidad en un plazo de tiempo corto yo creo que sin saber exactamente cuándo pues hay posibilidad de que ETA pueda poner fin a la violencia y que se produzca la realización de SORTU y con estas dos situaciones no se habrán resultado todos los problemas pero al menos yo creo que para la libertad y seguridad de todas las personas habrán dado un paso muy importante hay gente sin embargo que se cree que esto no se diferencia de las interiores ocasiones hay voces que esto ¿qué crees? ¿que creen que piden más cosas o que es una desconfianza ya un poco crítica de parte de la sociedad? yo creo que parten también de cierto grado de desinformación porque esto a mí me ha ocurrido recientemente en una charla en Burgos que me preguntan desde el público ¿cómo me voy a creer esto que ha pasado de repente? y cuando respondí no es que no ha sido de repente es que esto es algo que viene sufriendo desde hace dos años que la izquierda ha hecho ilegalizado y empezó con un debate para ver cómo desarrollar una nueva estrategia entonces no es algo que de repente se les haya ocurrido la idea de como queremos estar en las municipales vamos a rechazar la violencia de estas sino que es algo que viene con un proceso más largo entonces yo creo que esta es la principal diferencia respecto a anteriores ocasiones si en 2006 en el 98 en el año 89 en las de Argel en las conversaciones de Argel quien tenía liderazgo era ETA el liderazgo estaba en manos de los que tenían las armas pero ahora en cambio creo que el liderazgo decididamente está en manos de los políticos y además de políticos que han tomado la decisión de avanzar solamente por las vías políticas y democráticas yo creo que cuando el liderazgo cuando se produce este cambio de liderazgo de ETA a la izquierda a la derecha de la legalizada es cuando realmente ya se están dando las condiciones objetivas como para que se pueda rezar la par de una manera definitiva también hay voces de esas voces críticas que dicen que a lo mejor puede haber tiene lugar ahora mismo otra negociación un poco también oculta vosotros tenéis alguna información de que eso puede ser cierto o no lo creéis yo no tengo datos pero que coste también que a mí o sea yo defiendo que en estos momentos podéis haber un un diálogo y unas conversaciones entre el gobierno y ETA con una salvedad que no pueden tratar de cuestiones políticas las cuestiones políticas no les corresponde hablarlas al gobierno y ETA eso es algo que corresponde a los partidos políticos y al conjunto de la ciudadanía pero a mí ya me gustaría que estuviesen hablando sobre cómo cerrar el tema de la violencia de manera definitiva pero no tengo datos para ello y además por lo que puedo ir a los representantes del gobierno tampoco veo que hay un cambio de estrategia que se sigue con esa estrategia de firmeza de impugnar listas de impugnar la inscripción de partidos de juicios a personas que están desarrollando una actividad política y yo no veo ningún campo y bueno para un poco ir terminando estas voces píricas también dicen que exigen un poco que aparte de condenar y rechazar a la violencia ahora un poco que se haga en el carácter refractivo ¿esto es necesario o es demasiado o ya es como lo veis vosotros desde vuestra organización? vamos a distinguir entre lo exigible y lo deseable yo creo que lo exigible es que se rechace la violencia de ETA yo creo que eso la izquierda de la derecha de la derecha lo ha hecho y deseable también sería que otro esto deseable que hubiese un reconocimiento del daño que se ha causado durante esta última etapa de nuestra historia porque nosotros lo que no queremos es que la comiencia del futuro se construya como se construye por ejemplo la transición echando palabras de olvido sobre lo que había ocurrido entonces yo creo que hay que mantener una memoria el que reconoce ese daño también es cierto que se tiene que reconocer de una manera amplia por parte de todos aquellos que hayan cometido violaciones de derechos humanos o que hayan callado ante violaciones de derechos humanos pero realmente que se produjera eso ayudaría mucho a que la convivencia en el futuro sea una convivencia en la que no se repitan los errores del pasado ¿Quieres añadir algo más de cualquiera de los temas que has tratado? Gracias